Porque la temporada no apelita. Esto es Soy Soy México y vamos a preparar la rosca de reyes. Espero no me traigan carbón. La rosca de reyes significa lo que es la corona. Los frutos significan las joyas, que significan amor, paz y felicidad. La forma ovalada quiere decir el amor por Dios, que no tiene ni principio ni fin. Y el niño es cuando lo mandan a matar Herodes y Jesús, José y María lo esconden. ¿Y desde cuándo llevas haciendo rosca de reyes? Bueno, desde antes de nacer mis papás ya son panaderos. ¿Cuántas roscas hacen? Bueno, en un día aproximadamente unas 6 mil roscas. ¿Y la más grande que has hecho? De 30 metros. Es un pedido que nos hicieron para un convivio. Debemos llevar algo súper padre para el foro, ¿estás de acuerdo? Sí, lo vamos a llevar. Señores, pues vamos a comenzar a preparar esta rica roscas de reyes. Mi querido Arias, eres el maestro. Sí. ¿Me extrañabas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer, mi querido Arias? Pues vamos a hacer bastones. Ok. De hecho, es así como una tripita. Para mí es una tripa. Puede ser, no manches, eso parece otra cosa, pero bueno. Entonces, ya que la tienen así estirada, le vamos a dar un círculo, vamos a cerrar el círculo. Y aquí le pegamos. Se aplasta. Para darle, ahora sí que un cierto tamaño, tenemos que hacer como unas mil, mil quinientas. ¡Holo! Pues vamos a seguir con mil quinientas, señores. Y mientras, pues... Es de Arias. No digas, a jugar, Cholito, ya vámonos mejor a vestir. Vámonos mejor a vestirla, señores. ¿Qué frutos lleva? Lleva ate. Antes se le ponía aviznaga, pero eso ya está prohibidísimo, prohibidísimo. Entonces, ahora se le ponemos lo que es ate, higo y lo que es una pastita. Nosotros le llevamos vestido, obviamente, pues a ponerle la fruta y todo eso, pero como tú dices, vamos a ponerle la fruta, pero nosotros es nuestro léxico panadero. Ok, hoy discúlpame. ¿Es uno y uno? Sí, uno y uno, un rojo y el higo. Cholito, un rojo y un verde, ching. ¿Eres altónico? Pero falta aquí el verde. Pues aquí está el verde, amigo. Cholito, diré a mi abuelita, échale cinco centavos más de azúcar. ¿Más? Sí, ching, que no te dé miedo. Vamos a llevarlas al horno y ya a la degustación. ¿Qué tal? ¿La está liberando, Cholito? ¿Tiene sorpresa? ¡Sí! Nos vamos al moro con todas las roscas, así que ¡vámonos! ¡Venga, Aris, venga, Aris! Muy bien, mira nada más, ¿qué roscón traemos el día de hoy? ¿Cuántos metros? 16 metros de rosca, de sabor, de tradición. Gracias, muchísimas gracias a Miranda y a Salvador por traernos esta delicia. Y bueno, pues vamos a partirla. ¿Por dónde empezamos? No sé, no da ganas de partirle. Vamos a partir la rosca. Marisela. Vamos a partir. ¿Era Marisela? ¿Marisela? ¡Ay, Marisela, la cantante! ¿Cómo estás? ¿Eres la cantante, Marisela? ¿Cómo estás, Tiburoncín? ¿Qué quieres usar? Cuéntanos, ¿cuántas horas para elaborar esto? Aproximadamente desde el inicio hasta el final son cinco horas. Ajá. Para desde... Desde la elaboración de la masa hasta que se termine de hornear son una aproximada de cinco horas. Cinco horas. ¿Cuántos kilos de fruta seca, mano? Híjole. De fruta seca son aproximadamente, ahorita, cinco kilos de fruta seca. ¡Ole! Es un montón. Oye, ¿por qué? Ya pártale. El acitrón ya no se usa, ¿verdad? No, ya no se usa. Está prohibido. ¡Sango, sango, 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 sango! Vamos a partir la rosca. Pues yo aquí ya le estoy. ¡Pártela! Esta es mi rosca número 77 del día. Ay, pero aparte una más chiquita. ¿Cómo? Esta rosca nos aguanta para el año que entra, ¿no? ¿Cómo se? ¿Quién va a querer rosca? ¡Yo! ¿Cómo se? ¿Quién va a querer rosca? ¿Cómo se llama esta zona? Esta zona de aquí está hecha, porque esta es la que más me gusta. Piscinas de la empresa. De pasta, producciones. De pasta, de pasta. Hay rosca para todos. ¿Del seis? ¿De seis? ¿Quién? ¿Ya hablaban del piso seis? Bájense del piso seis. ¿De qué? Compran un contrato y roscas. Amigo, me pecharon a rosca, ¿no? A ver, ¿no? Entonces, no se ve, pero da toda la vuelta. A ver, de todos lados pueden escoger. No, yo quiero deliré. Esta es para allá arriba, se la mando al sexto piso, que me van a mandar. Yo la llevo, que está en mi cartita. A ver, sí, con muñequitos. Nada, nada, nada. A ver, rosca, rosca. No, por acá, por acá. Ay, qué rico. A ver, Marisela, pero cuéntame una cosa. A ver, cuéntanos, cuéntanos lo que le estabas diciendo a Landita. Ah, que también las, bueno, también las manejamos rellenas. Tenemos de crema de avellanas, asamoras, con queso de crema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero a ver, la pregunta es, una rosca de 16 metros, ¿cuántos niñitos Dios trae? 150. ¿Qué? 150. Y con uno uno se cansa, imagínense. No metan los dos de veinte. Aquí está. ¡A ver, Carla! ¡A ver, Carla! ¡A ver! Oigan, hay que ir haciendo el conteo, porque ya van varios niños Dios y se están haciendo guaje con los tamales. Exacto. Aquí está. Aquí está. Turritos, tamales, oaxaqueos. También se nos ha acercado. A ver, va Céline Dion, Brian. Son gemelos, son gemelos. Que vayan haciendo la listita a ver quién es. Te gusta la zona gorda, ¿verdad? Te gusta la zona gorda, papá. A ver. A ver, más piqué al niño Dios. ¡Ah, no! ¡Le salió! ¡Le salió! ¡Le salió! Oaxaqueos. A Céline Dion. Voy yo. ¿Ven qué? Pues le vamos a pedir a toda nuestra producción. Que se venga para acá. ¡Entren, entren! ¡Pásele! ¡Pásele! Los que vienen en pillaga, los que no, no. No, no es cierto. Van a... ¡Todo el Draco! ¡Fue! ¡Ajale! 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 ¡Acá está el cuchillo! ¡Qué hambreada! ¡Ajale! ¡Acá está el pan! ¡Acá está el pan! ¡Aquí está el cuchillo! ¡Está deliciosa! ¡Vengan con todos! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Por favor! ¡Rolen la servilleta! ¡Es lo que! Muchísimas gracias por esta rosca monumental. ¿Y saben qué les voy a invitar a todos? Un coctelito de espectáculo con lechita. Con lechita para... ¡Sí, yo quiero leche! ¿Dónde está? ¡Ajale! ¡Pásele! 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 ¡Pásele!